Ok, solo les quiero decir a chicas que los tetas hacen sentirme bien Tu cuerpo me libera de la opresión de la gente Y no se atreve a verte Gracias Yo soy un tetas, yo soy de este mundo Y no te sientas nena cerca de acá No dudes en pasar Tu cuerpo a aparecer Y tu culo a hacer gozar Oye, tu lo sabes bien Tocamos funk Tu lo sabes bien Esto es funk Tu lo sabes bien Tocamos funk Tu lo sabes bien Esto es funk Tus tetas hacen sentirme bien Tu cuerpo me libera de la opresión de la gente Con el alma Yo te voy a verte Yo te voy a verte Para mi El fuego es de tu cuerpo perfecto Es de su gueto Y cuando te mueres te mira Porque sigues el ejemplo Con las gatitas de Fonse Con las gatitas de Fonse Con las gatitas de Fonse ¡Claritas de Fonse De la bata Arun 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 Por eso es que esta fiesta está acá En honor a José y a las gatitas Que todos quieren por su forma de ser Tu quieres la fiesta Tu quieres la fiesta Tu quieres la fiesta Tu quieres la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!